José Mora se convirtió en el tercer jugador de la escuadra de PZ Futsal en ser convocado a la Selección Nacional de Fútbol Sala de Costa Rica. Un honor para este jugador que es una de las piezas destacadas en la escuadra generaleña. De lo mejor para un jugador es el que uno siempre admira llegar a la selección. Somos tres compañeros del equipo PZ Futsal y de ahí emocionado, la verdad que es una emoción que cualquier jugador se lo sea. Mora considera que los jugadores generaleños tienen grandes capacidades y que muchos más podrían tener el gran chance de llegar en algún momento al combinado patrio. El equipo PZ Futsal tiene varios jugadores, aquí yo digo puede haber siete hasta ocho jugadores de PZ Futsal en la selección y sigue trabajando porque ahora me toca a mí y a dos compañeros más, puede ser que le llegue a otros compañeros más. En cuanto al torneo el equipo está lejos del nivel del año anterior pero siguen con la esperanza de lograr la clasificación entre los ocho primeros lugares. No, sí, venimos muy atrás pero lo que queremos es trabajar y trabajar para poder meternos en la clasificación y nos quedan dos equipos ahí para terminar la segunda ronda y para meternos ahí en clasificación de octavos. En Pérez Celedón siguen demostrando que hay talento para ser parte de cualquier selección nacional.